Hola hermano, aquí en este programa hay réplica, y pues bueno, le hacemos la cordial invitación para que venga a responder acerca de estos comentarios que hizo el profanador de Tijuana. Cuando, cuando, como quiera, ya sabe dónde nos encuentra. Y también, perdón, por ahí anda hablando un chamaquito totilico, un tal Robin Maravilla Jr. Yo entiendo y sé que su papá, usted es un buen luchador, pero su papá hace su historia, y ese niño apenas está empezando a formar la suya. Quiere toparse con Paré, quiere toparse con el rudo número uno de México, y de Tijuana, pues aquí estamos, adelante estoy para servirle. Y para lo que quieran. Pues ya escuchó su comentario, mi, ¿cómo dijo que se llama? Robin Maravilla Jr. A Robin Maravilla, disculpen, pues aquí está el programa puesto para que... Señor Méndez, escúchame bien, chamaquita Rubin, cuando quieras y como quieras, ya sabes dónde nos encuentras. Oye compadre, y se me olvidaba también, nosotros venimos a enfrentarnos aquí a lo mejor, y por ahí de una vez se las tiro, y se las aviso, que les corran la voz por si no me están viendo en este momento. Esos juniors, esos bracitos, hijos de una dinastía, entiendan los chamacos verdes, sus papás fueron estrellas, no ustedes. Igual, Superbrazo Junior, e hijo del Superbrazo, aquí estamos, el pequeño cráneo, mi profanador, para lo que gusten y manden. O sea que esto, tienen tela de dónde cortar, ustedes llegaron, se presentaron, y prácticamente están, este, correctando a todas las estrellas de las empresas donde se han presentado. Así es, así es, nosotros venimos aquí a acabar con todo, nosotros no venimos a ver si podemos, venimos porque podemos. Y todas esas que se dicen, es decir, estrellitas, nosotros venimos a ponerlas realmente en donde van a estar, en el piso y bajo nuestros pies. Pues ya lo escucharon, Robin Maravilla, los brazos, los villanos. No son los brazos, son las brajitas. Bueno, pues, esto es la lucha libre de mitos y verdades. Rivalidades independientes, porque veo que aquí ustedes trabajan como pareja. ¿Alguna rivalidad, este, no sé, de ahorita o a lo mejor años atrás? Bueno, una rivalidad, este, grande que tuvimos, fue hace alrededor como de unos 7 años aproximadamente, justamente por allá, por los rumbos de Tijuana. Nos enfrentamos con un, pues era un buen luchador, era un buen prospecto, el cual el joven luchaba como centella verde o algo así por el vestido. La persona esta, el muchachito decía él tener tablas para la lucha, desgraciadamente se topó con su servidor. Yo se lo dije, te vas a topar con un muro muy fuerte. El muchachito, después de que lo derroté, le quité su trapo, su mugrosa cabellera, creo que actualmente el señor atiende una carnicería, no sé qué hace, el tal ya está retirado de la lucha. Y yo se lo dije, enfrentarse contra mí es buscar y firmar tu retiro. Y ahí está la prueba vil. Y lo mismo viene para todos aquellos que quieren enfrentarse al rudo de Tijuana, les va a pasar lo mismo. Bueno, tenemos saluditos, ahorita Saúl Mola Márquez, Antonio Rivera, Rey Vulcano Jr., Oliver Fierro, BlackBet, Luis Rivera Cielos y StarCost Original. Bueno, muchas saludos para todos ellos. Saludos a todos ellos. Sí, saludos a todos, pero qué bueno que les mando aquí en la cita de hoy, que les manden un saludo, ¿quién? ¿Rey Vulcano? ¿Quién es ese señor para que nosotros les manden un saludo? Para que nos manden un saludo a Rey Vulcano, que van a tener que unir en cárcel para que les pueda saludar. O sea que hay una rivalidad ahí con Rey Vulcano. Rey Vulcano, ese señor, que yo creo que... Allá por los rumos de la Uncantan, de los carajoles, de Loma Coruana. ¿Y dónde queda compadre? ¿Eh? Esa dónde queda. Me dice que es una estrella por allá, pero si yo creo que... O sea, en su pueblo lo conoce nada más. Y en su casa lo conoce en ese señor. Escúchame bien si me estás viendo o no estás viendo. ¿Qué? ¿Ya? ¿Por qué se te trabajó la vida, compadre? ¡Oh, de veras contigo! Hoy no fue la cámara, ¿eh? Hoy no fue la cámara. Entonces ahí tienen, ahí está firmado el reto para que quieran, para su servidor. Bueno, también fuera del cuadro nos estaba comentando el pequeño cráneo, que también tenía cierta rivalidad con el presidente de Loma Coruana. ¡Ah, onda! Mira, con todo respeto, señor Yoli, a este chamaquito de Quinta, a mí no me lo miente. Porque él para mí no es nadie, ni hijita Quillona. Bueno, pues ya ven, compañeros, amigos de Lucha Libre, Mitos y Verdades, estos luchadores sí que están barriendo con todos los rivales, o sea que ya que nos van a dejar a nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo de luchador profesional, mi querido profanador? Bueno, ya como luchador profesional, nosotros tenemos alrededor ya de casi 19 años. Anteriormente, pues, que no portaba otro personaje, pero ya con este, realmente con el que me siento como, como uno mismo, es mi vida. Con este me levanto, estoy en el día, duermo, me baño, como. Este realmente es el personaje que a mí me llena. Con este personaje tenemos ya actualmente casi 15 años con él. Ok. Y tú, pequeño cráneo, ¿cuánto tiempo ya de luchador profesional? Pues, me veo Dios y este 13 de mayo, cumplo 24 años como profesional, y aún tengo cuerda. Pues, te da una vida, mi querido cráneo. Gracias a Dios y gracias a mis buenos profesores que he tenido. Ahora, muchas veces la gente cuando nos ve, digo, porque me incluyo, siempre que saben, se enteran que uno es luchador profesional, siempre nos dicen, ¿qué es lo que nos dicen? Que si es circo, que si es teatro, que si es de verdad, que si en verdad se golpea uno, que si en verdad se pega uno. Ok. ¿Qué lesiones has tenido, mi querido profanador? Bueno, yo a lo largo de mi carrera he tenido, pues, desgraciadamente, pues, lesiones muy fuertes. He tenido luxaciones de clavícula, la clavícula del lado derecho, ambas rodillas muy destimado, igual del tobillo derecho, tuve una pequeña lesión, que por no cuidármela, desgraciadamente en un encuentro, pues, se me fractura el tobillo. Entonces, son lesiones, tobillo, rodillas, codos, sobre todo codos, que son los más dañados, pero aún así, seguimos aquí vivos en la lucha. Muy bien. Pequeño, ¿cranio, la misma pregunta para usted? Yo creo que igual, como todo mi sabor, tengo mi hombro zapado, mi paleta, dedo, tobillo, pero, pues, algo bonito eso de la lucha. Ahora, pasando otro tema. Esa es la paleta para que se la acomode. A ver. Este, ídolos luchísticos del ayer, mi querido profanador. ¡Wow! Preguntó Nononona, ídolos luchísticos. Yo en mis inicios, pues, creo que como todo luchador, que actualmente, bueno, trabajamos o trabajaron, creo que mi primer ídolo fue el gran José del Santo. Él fue de los máximos, vamos, exponentes de la lucha libre, y no nada más en la lucha, sino también en el cine. Realmente fue donde yo lo conocí a él, a través del cine. Yo realmente al señor lo veía como un superhéroe, un Batman, un Superman. Yo decía, pues, salen las películas, pues, no existe, es una persona de películas. Y resulta ser que un día mi papá, mi señor padre, me lleva a las luchas al extinto, todo ya de cuatro caminos, y ahí es donde yo veo al señor luchar. Para mí ese día, pues, fue un día muy importante en mi vida, algo que me marcó, porque yo dije, o sea, ¿cómo es posible que esa persona que yo veía, en las películas, ese ser inmortal, que peleaba con momias, con extraterrestres, y con todo el mundo, lo veía de carne y hueso, y a unos metros de mil. Para mí eso fue muy importante y halagador, que de eso fue lo que me impulsó a mí, sobre todo, para entrar a este ambiente. Obvio, sin dejar de lado a otro gran profesor, Blue Demon, también un excelente luchador, que también fue por el cual me llamó mucho la atención. Y, pues, te podría nombrar una infinidad de luchadores de antaño, que para mí, luchadores, desgraciadamente, a lo mejor desaprovechados, o no tan publicitados, como los que acabo de decirles. Luchadores, como el Gran Cabernario, para mí ese era un excelente luchador, que el simple hecho, con mover, hacer un gesto, levantar una mano, acababa con las arenas. No necesitaba él de hacer más que mover una mano, hacer un gesto, para que la afición estuviera al lado de él. Luchadores como el gran Ray Mendoza, también, un extraordinario luchador. No sé, el Hamli, muchísimos más, no terminaría yo de nombrarlos, sin dejar, obvio, de lado al señor Personalidad, Mil Máscaras, Dos Caras, ¿Qué es lo mismo, señor? Psicodélico. Y ya luchadores, un poco vamos más a la actualidad, un luchador que en paz descanse, Dios lo tiene ya en su gloria, el gran Ángel Azteca, ese fue también un luchador que a mí me llamó mucho la atención por su personalidad, su porte del señor, y sobre todo, su trabajar y desenvolverse sobre el cuadrilátero. Para mí fue también una de las personas, vamos, ya más recientes, que me llamaba mucho la atención. Muy bien, profesor, profesor. Para ti, mi pequeño cráneo, tus ídolos de antaño y de un presente, ¿cuáles son? Sí, pues déjame decirte que para mí todo fue un luchador, porque estamos sobre un río, es un deporte muy difícil que no cualquiera lo puede, lo puede hacer, hacer, y sinceramente, para mí, para mí, este, el señor, es el salvaje, donde quiera que esté, la verdad, yo siempre, lo admiré como luchador, como persona, y al señor Marcos, con todo el respeto, y donde quiera que esté, un saludo, que Dios los bendiga, a los dos, ¿tienen saludos? Bueno, yo quisiera mandar un fuerte abrazo, y unos saludos, sobre todo, a unos señores hermosos, que gracias a ellos, este rudo, número uno de Tijuana, se encuentra aquí, a mis señores padres, Jesús, Margarita, les mando un fuerte abrazo, y un beso enorme, a mis hermanos, no terminaré de generar, a mis amigos, a la general, a la familia Bautista, a la familia González, y en especial, a todos aquellos seguidores, que donde me presento, siempre me están apoyando. Yo también quiero, mandar un saludo a toda mi familia, y en especial a mi mamá, que gracias a ella, que me puedo sacar adelante, y me hizo un sueño, y a mi señora, que siempre me apoya, en cada encuentro. Pues no llores compadre. No estoy llorando. Así eres. Simplemente, no sé quién, quién es ese, tan, ¿cómo, cómo, Viqueo? No sé. El que nos manda un mensaje, ese fuladito. Ah, no el miento. Ah, no el miento. Ah, no el miento. Ah, no el miento. Bueno. Es más, miro miente, y no creo que lo mienten, porque se acaba la entrevista. Usted es el que lo saca el tema. Bueno, ¿por qué eso, agresividad? ¿Por qué eso, Rey Vulcano? ¿Por qué? Porque son niñas que no saben, lo que, de verdad, es la lucha libre. Ellos piensan que nada más entrenan, cinco, seis meses, y ya es presión de subir, y a ganar. No. Bueno, Rey Vulcano, si quieres represalias, aquí te invitamos a, que te sientes a, una pequeña entrevista que te podamos llegar a hacer, para que respondas a estos retos que te están haciendo, tanto profanador, como pequeño cráneo. No viene, no viene. Sirve, sirve que te das una vuelta y te haces tantito famoso. Sí. En serio. A ver. Y siempre recuerda que gracias a mi pareja y a mí, come tú y tu familia. ¿A quién? A Rey Vulcano. Pues ya sabes, Rey Vulcano, aquí están las cámaras de, escucha Libre de Mitos y Libertades, para que, pues vengas a dar tu punto de vista. Profanador, tu infancia. Uy, cuéntanos de tu infancia, profanador. Bueno, mi infancia, mi infancia, pues vamos, fue siempre, es un poco, un poco dura, esa es la realidad. Ya que de pequeño, pues mi mamá, pues siempre se dedicó a ella a trabajar, mi señor padre, pues también trabajando. Nosotros, pues, estábamos al cargo de nuestra, de un, bueno, de mi abuelita, que en paz descanse. Pues gracias a Dios, vamos, por lo mismo que ellos trabajaban, pues vamos, no teníamos en sí, pues muchas carencias, juguetes, ropa, se tenía, tal vez no en exceso, pero se tenía, de comer, pues vamos, no nos faltaba. Desgraciadamente, pues yo viví entiendo por la, yo en ese entonces, yo recriminaba y decía mucho, ¿por qué mi papá no está aquí? ¿O por qué mi mamá no está aquí? ¿Por qué no un abrazo, una caricia? ¿Por qué no están junto a mí? Siempre, por muchos años, yo decía, lo recriminaba y lo recriminaba, y yo decía, pues simplemente su respuesta era, pues tú, dedícate a la escuela, porque lo único que te podemos dejar es el estudio, prepárate, porque en un futuro, no sabemos qué puede suceder o qué te puedas dedicar, pero que tengas a más para, para estar siempre adelante en la vida. Al paso de los años, ya ahorita yo, que ya soy padre, los entiendo y los comprendo, que todo eso, aquello que yo en la infancia, les reproché a lo mejor en algún momento, digo yo ahora, wow, o sea, nosotros pensamos que, que es fácil ser padres, y no es todo lo contrario, desgraciadamente no hay, no hay quien nos enseñe y nos eduque para ser buenos o malos padres, pero pues simplemente, se los digo a ellos, ese es el ejemplo que dejaron, creo yo y así me considero, una persona responsable, una persona trabajadora, una persona que no lo tumba nada ni nadie, una persona que siempre pasa sobre todos, y como yo siempre lo he dicho, a lo mejor en ese sentido, soy muy egoísta, primero soy yo, después yo, y siempre seré yo. Pequeño cráneo, tu infancia, cuéntanos, compártenos un poquito de, de ese pequeño cráneo que, existió hace mucho tiempo. Bueno, yo creo que es casi, para decir a la historia de mi infancia, pareja, por eso vamos a entender. Déjame decirte que, soy orgulloso, de que, en aquellos tiempos, la verdad, pues sí, mi papá se la concierge, éramos muy humildes, y la verdad, yo, siempre quise ser habitador, y la verdad, ustedes como pudieron, me echaron la mano, me sacaron adelante, y ahorita, que gracias a Dios, me dio a manos llenas, yo creo que ahora me toca, ayudarle, y, con todo respeto, quiero mandarle un saludo, lo que quiera que, se espere, y gracias a él, estoy donde estoy, gracias al padre. Pues esta fue una, pequeña intimidad, acerca de mis compañeros luchadores, profanador y pequeño clanio, este, profanador, en qué momento, te atrapa la magia, de la lucha libre, en qué momento, dijiste tú, yo quiero ser luchador profesional. Bueno, en un inicio te decía, en aquel entonces, cuando mi señor padre, nos llevó al poder de cuatro caminos, que yo vi a estos señores, de ahí me nació el gusánito, de la lucha, me gustaba, como tal, yo era muy admirado, de las luchas, pero, pues realmente, esto no, no fue, pues más o menos, como los inicios, finales de los ochentas, principios de los noventas, algo curioso, yo durante un tiempo, pues me despegué totalmente, de la lucha, por un, por medio de un primo, ajá, quien es el que me invita, a entrenar, a la arena, Naucalpan, por cierto, un saludo, Carlos, mira, hasta donde llegó tu juego, ha llegado hasta donde, hasta el mejor rudo, de México, él me invita, a la arena Naucalpan, a entrenar, ya, concedo que te había mencionado, los profesores, con los que estuve entrenando, así es, el paso vamos del tiempo, él por una lesión, pues desgraciadamente, se tiene que retirar, al principio, todo lo veía como, pues la verdad, yo lo veía como un juego, como desestresar, irme a divertir, entretenerme, pero al paso del tiempo, de los años, yo duré, siete años, en el gimnasio, para poder debutar, ahora desgraciadamente, ya los chamaquitos, de seis meses, un año, ya están trabajando, yo tardé siete años, para poder debutar, y pisar un ring, y eso hasta que el profesor, me dijo, ya estás listo, para poder, yo creo que debutar, y creo que hasta la fecha, pues no los he defraudado, mis inicios, te decía, pues, fueron, un poco, también accidentados, porque, te vuelvo a repetir, yo todo lo agarraba de broma, lo agarraba de juego, pero al paso del tiempo, uno se va encariñando, y en serio, va entregando cuerpo y alma, a este deporte, y sobre todo, cuando uno encuentra, pues ya un personaje firme, que dice, este es el que me llena, este es el que me nace, por carlo, se entrega a uno, y retomando, perdón, que me salga un poquito del tema, de una pregunta que hiciste hace rato, que si la lucha libre era verdad, que si los golpes eran reales, que si hubiera actuado, que si era espectáculo, se los digo a toda esa gente, que piensa eso, y que habla, que esto es un juego, y que son, este, que es un show, les invito, cualquier día, a un entrenamiento nada más, un simple entrenamiento, y una vez que bajen los señores de entrenar, que me digan, si la lucha libre realmente es una mentira, o es un juego. Así es, pequeño, la misma pregunta que le digo a, a nuestro amigo profanador, en qué momento a ti te atrapa la lucha libre, en qué momento tú dices, yo quiero dedicarme a la lucha libre, yo quiero entrenar, en qué momento. fíjate, fíjate, yo la, la verdad, yo tengo un primo, que fue gustador, le mando un saludo a, a mi primo, Lacandón primero, que gracias a él, fue el que me puso, en este bonito camino, la verdad, gracias a él, y a, bueno, a sus, a sus, a sus conocimientos, pude lograr, lo que hasta ahorita soy, gracias a todos. Muy bien, este profanador, este, perdón, pequeño, crano, este profanador, una pregunta, detrás de lo que es, el personaje del profanador, que existe, que nos puedes contar de tu vida privada, que puedas compartir con los, bueno, bueno, así como, Pablo, yo siempre he sido muy, hermético en ese sentido, normalmente yo de mi vida privada, casi no, no platico, no me gusta platicarlo, pues como todo, ¿no? Como todo, este, me deja de repente, algo, como un nudo en la garganta, el hablar de mi vida, ahorita pues, hablé, solté algo, te platicaré, a grandes rasgos, yo como persona, yo como persona, este, esto para mí, pues es un, es un bonito deporte, es algo que ahí me llena, te decía, pero ya una vez que yo me quito esta, máscara, viene esa persona, una persona, totalmente distinta al personaje, así es, una persona, eh, pues muy humilde, una persona, responsable, creo yo, una persona que, entrego todo, todo, sin pedir nada, desgraciadamente, pues la vida, así me ha tratado de repente, un poco mal en ese sentido, por, por lo mismo, que entrego muchas cosas, y me pagan siempre, pues, ¿no? mi vida personal, tengo dos, dos hijos, que por cierto, pues aprovechando, les mando un saludo, Gibran y Axel, los quiero mucho, hijos, ellos son mi bastión, ¿no? día a día, para poder salir adelante, yo sé, y de repente, pues me doy cuenta, que como, como persona, lo mejor, no les he podido dar, el tiempo necesario, porque pues desgraciadamente, no desgraciadamente, afortunadamente, depende como uno lo quiera ver, este deporte, nos consume demasiado, y tú, mejor que nadie, me vas a entender, de repente, pues tengo fechas, donde hay mucho trabajo, y no les pongo la atención, de vida a ellos, pero procuro, como, como padre, tratar de estar, tiempo con ellos, salir con ellos, estar al pendiente, de lo que ellos necesitan, ya en mi, otra etapa, vamos, profesional, yo trabajo, este, como profesor, en mi escuela, pues doy, doy clases, ahí de, de computación, para lo que gusten, también, reparaciones, mantenimientos, y demás, también para eso, somos rudos. Oiga, y como se conjuga, esa etapa de usted, de ser un profesor, un educador, y un rudo, de siete salas, pues bueno, como te comentaba, ahorita, Yoli, en el momento, en que yo, porto esta máscara, cambia totalmente, mi personalidad, es otra, es otro yo, es una persona, totalmente ruda, como te comentaba, o que tú ya lo sabes, pero en el momento, en que yo me despojo de ella, la verdad, pasa, pasa a ser una persona, pues para los que me conocen, sin ella, muy tranquilo, una persona, que, se va a escuchar absurdo, lo que les voy a decir, una persona, que no le gustan los golpes, soy una persona, que odio, o sea, sin esto, odio los golpes, yo siempre he sido de la idea, que todo se arregla, siempre hablando, pero para su desgracia, cuando porto esto, creo que me envuelvo, en el peor, y en el golpeador, más, más grande de México, bueno, vimos fuera de cámara, vimos fuera de cámara, que también, este, es bastante bromista, ah bueno, si, en ese aspecto, si, soy muy, muy bromista, si, la verdad, he hecho mucho relato, porque, porque es parte, es parte de mi, es parte de mi vida, yo siempre he sido una persona alegre, y por lo mismo, siempre procuro estar bien con todos, platicar, jugar, bromear, y de repente, pues a lo mejor, por ahí, en algún día, me conocerán, a lo mejor, en una etapa media rara, pero no, no es cierto, es broma, es broma, bueno, ustedes, ¿qué pasa? Es broma, es broma. ¿Vio de casados, divorciados, solteros? Bueno, actualmente, pues me encuentro, separado, vivo, 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 ahorita, pues, solo, bueno, no solo, con uno de mis hijos, el que me acompaña, que es Axel, pero actualmente, estoy, estoy separado. Pequeño cráneo, ¿qué opinión nos das al respecto? ¿Usted ha sido divorciado, soltero, pesado? No, yo, gracias a Dios, y soy un hombre, afortunado, por encontrar, una hermosa mujer, y la verdad, es que les puedo decir, solo quiero decirles, y, gracias, Rubi, por todo lo que me has dado, y un saludo a mi hija, ahí en, bien en Arizona, y a mis seis nietos, que el cinco, y el hijito, Carlitos, Luis y Fernando, ay, compadre, ¿eres abuelo? ¡No te dirías! ¡Wow! ¿Ustedes? ¿Estás a reír por todo? Seis nietos, ¿eh? Seis nietos, seis nietos, de una sola hija, ajá, Dios bendito, no tenía tele, compadre, pero, ¿ya ve por no haberla dado, hermanos? Bueno, lo que pasa es que, no le ponía mal, se le fundó la televisión, y la verdad, ya le escopé una pantalla nueva, bueno, ¿y usted cómo ha hecho, a qué se dedica, aparte a la lucha de Dios? Bueno, pues, como dice aquí mi pareja, la máscara, da una forma, y sin máscara abajo, créanme, que soy una persona sencilla, muy humilde, y este, la verdad, también yo laboro en una empresa, donde hacen el blog, este, ¿qué blog? El Tarique, para la Concepción, y la verdad, pues, muy feliz con mi trabajo, y, soy una persona inmensamente feliz. Sí, se acabó de tu sonrisa, compadre, bien contento. Saludito a todos mis amigos, todos los rubos. Salud. Oye, por cierto, entonces, este, y usted, cabaza de cara, ¿rudo, técnico, o mandíble? Bueno, yo siempre lo, lo he dicho, y mi llora, lo sabe, que el que mande en la casa, soy yo, los amigos, también ya no están, ¿ah, no se lo he? No, yo creo que, un buen luchador, yo creo que maneja las dos clases, tanto la ruda, como la técnica. No, salgas, salte contando de tu casa. ¿Estamos en vivo? Pues, no. No, no es cierto, no es cierto, ¿eh? A ver, queremos mandar saludos a la familia Picasso Rosas, familia Iberra Rosas, a la familia Moreno Ruiz, a la familia Picasso Moya, a la familia Aguilar Osornio, a la familia Vega Castro, a la familia Romero López, a la familia Beratillete Plata, muchas gracias por todos sus comentarios, y retomando, este, bueno, aquí tenemos a Fernando Tinajero Gutiérrez, que nos manda saludos, a los invitados, y dicen que gracias por mantener viva la memoria de mi amado esposo, Marcos Jiménez, en este proyecto y este legado que nos deja, y Reina Soraya González Hernández, un abrazo, y mis mejores deseos en esta nueva receta que iniciamos, y el mejor de los éxitos nos desean. Gracias a todos por su apoyo, sus palabras, y sobre todo gracias a aquí a Yoli, que gracias a ella, pues nosotros nos encontramos aquí, que ha sido una persona, pues vamos, que siempre nos ha apoyado, y por lo mismo nosotros estamos aquí al pie del cañón, y que ojalá este sea el principio de un gran proyecto, señores. Claro que sí. Pero Juan Adol, la lucha libre para ti es un orgullo, una decepción, te digo esto por lo siguiente, he escuchado comentarios de algunos luchadores, que a lo mejor en el transcurso de sus carreras, han ido decepcionándose por X o Y, falta de trabajo, falta de garantías, es por eso mi pregunta. Bueno, la lucha libre, pues finalmente siempre para mí va a ser un orgullo, un orgullo para mí, pues va a ser portar siempre este tipo, y dar lo mejor de mí, pero aquí en este caso, creo yo que aplica en las dos, un orgullo por lo que es, y tal vez una decepción, por lo que la lucha está convirtiendo actualmente. Desgraciadamente, como te comentaba hace rato, ya chamaquitos que entrenan, seis meses en un gimnasio, un año, empiezan o salen a trabajar, y se sienten las estrellas del mundo, y realmente cuando los ves, cuando trabajan, esa falta de preparación que tienen, y da tristeza realmente, ¿por qué? Porque desgraciadamente, yo vamos, yo sé que hay que dar la oportunidad a todos los jóvenes, pero tiempo al tiempo, aquí no se trata de correr para poder lograr algo, aquí se trata de constancia, esfuerzo, sobre todo. Digo, tristeza, porque pues desgraciadamente, hay muchos lugares donde, ya cualquiera, es luchador, cualquiera se sube a, y desgraciadamente, no nada más aquí, te puedo nombrar específicamente, un caso en Monterrey, donde ya desgraciadamente, en Monterrey, la lucha libre, ya dejó de ser ese espectáculo bello, ya lo pasaron a denigrar un infeo, lugares en donde, suben a luchar, conductores de televisión, cantantes, actrices, vedettes, saludos a New York, por ahí New York, un fuerte abrazo, sobre todo, sobre todo, luchadores que se prestan a tonterías, y perdón que no le diga con estas palabras, hay un señor allá, un tal Conan Big, pues si él se presta a puras tonterías, lucha con payasos, lucha con conductores, lucha, eso no, para mí no es lucha, la verdad, y el señor en lugar de engrandecerla, simplemente la está terminando, y no solo él, muchos luchadores de Monterrey, desgraciadamente, se prestan a esas tonterías. Y ese luchador Conan Big, ¿él realmente está acreditado como luchador? Pues él, él dice que sí está acreditado como luchador, incluso, pues ha tenido también pleitos con el mismo Conan, por lo del nombre, yo realmente, las veces que lo he visto trabajar, el señor, para mí, a mi gusto personal, y en particular, se me hace que es una persona que no tiene que hacer nada en la lucha, yo creo que él mejor debería dedicarse con sus compañeros, a estar en televisión, que se pinte la cara, va a ver como callando. Actuando, actuando, entrevistando, tal vez, no es por ti, es por ti, adiós, pero sí, pero sí, se debería dedicar, yo creo que mejor a otras cosas, porque por esos detalles, desgraciadamente empieza uno a llevarse decepciones, y pues vamos, seamos sinceros, por lo mismo, hay mucha competencia actualmente, y desgraciadamente, pues no te puedo decir los promotores, porque no todos son así, pero desgraciadamente buscan siempre lo más barato, y desgraciadamente eso nos cierra a nosotros muchas fuentes de trabajo, porque, pues a mí me ha llegado a pasar, que me dicen, no es que con lo que tú pides, o con lo que yo te puedo pagar a ti, yo traigo una lucha completa, entonces, desgraciadamente uno, pues para poder sobrevivir, empieza uno tal vez a bajar un poco costos, y llega un punto en donde uno se empieza a desanimar, y dice, pues para qué, para qué estoy aquí, si estos niños, en menos tiempo, ganan casi lo mismo que uno, y desgraciadamente, pues ya en la actualidad, ya las garantías, pues ya no son las mismas. Oye pareja, yo creo que ya es hora de ir a darme una vueltecita, ese Conan qué? Conan Big. Conan qué? Big. ¿Estás escuchando Conan Big? Big. Creo que vamos a estar haciendo que a él, para enseñarte lo que es una verdadera lucha, no payasotes como tú. Pequeno, ¿qué pasó, señor? Tranquil, tranquil, a ver. Respire profundo, respire profundo, respire profundo, respire profundo, relajese, tome su paleta, comeme su paleta. Orgullo o decepción, la lucha libre para ustedes, Pequeña Crana? Para mí la lucha libre es un orgullo, pero lo que hace el señor, yo creo que eso no va, porque un buen luchador lo desmuele arriba, no hacen las payasadas como lo está haciendo el señor, y cuídate bien, que vamos a ir a Monterrey a buscarte, para creer lo que es un verdadero luchador. Pues les digo, estos andan con todo, o sea, nos van a dejar sin ningún este, rival, yo creo que me voy a tener que volver técnico, ¿qué pasa? ¿Cómo que? No, pues técnico, bueno, bueno, si quieres también formar parte de ese hospital grande que vamos a dejar, pues vuelve a que tengo mis pantones. Ok, amigos. Te vuelvo técnico y les vamos. Pero sobre él, compadre. Pero sobre él. No, es una broma. Igual, yo no soy conductor profesional, todo esto está hecho con todo respeto, y por apoyo al proyecto que tenía en paz descanse el profesor Marcos, y que seguimos ahorita con nuestra amiga Yoli. ¿Qué nos puedes comentar acerca de tus próximas presentaciones, por favor? Bueno, ahorita el próximo fin de semana, el día justamente sábado, nos vamos a ver allá por el rumbo de Santa Cruz, Zacatlán. Por la tarde, tenemos por el rumbo de la 3 de mayo, el día domingo, nos veremos por los rumbos de Neucalpan también, al punto de las 11 de la mañana, y posteriormente a las 4 de la tarde. La siguiente semana, bueno, estamos nada más por confirmarme, posiblemente vamos a trabajar nosotros, bueno, vamos a trabajar en compañía, con una asociación, justamente para los niños, que aunque un poquito pasaba la fecha por lo del día del niño, pero vamos a irnos a presentar con ellos. Bien, ¿Usted es pequeño, ¿Ucrania? Yo, como ya dijo mi pareja, me voy a demostrar por el rumbo de Neucalpan, Santa Cruz, Zacatlán, una y media de la tarde, esa fusión va dedicada para todos los niños en su día, y en especial, bueno, gracias parejo. A tus hijos. Nos vemos también el 3 de mayo, y nos vemos también ese mismo día, aquí en, un saludo para todos mis amigos, y amigas de la pista pabellón, mañana nos vemos por allá. Y ya saben, si quieren ir a ver estos magníficos rodazos, el de Tijuana y el de Neucalpan, no dejen de seguirlos. Ahí estamos. Bueno, tenemos más saluditos, ahorita tenemos a Cintia Hernández, que le mando muchos años a Profanador, Alba Sánchez, Trinidad González, María Eli García Sainz, Alejandra Sález Ramoreno, Águilas, Alas de Águila, Alexandrina Pérez, personaje ficticio, mi querísimo Bad Boy, le mando un beso grande, queridísimo amigo, un saludo a Bad Boy, también, profesor Bad Boy. Pedro Martínez, Charly Mata, Presagio Hernández, Rocío Moreno Soto, Berlo Yagis, todos ellos les mandan saludos. Gracias a todos, por ustedes, por estar aquí con nosotros. Este, Profanador, ¿qué opinas de, porque estabas hablando acerca de todo, todo este tipo de funciones que se presta para, para denigrar de alguna manera a la lucha libre, que no hay una seriedad? Estamos de acuerdo que para que uno, una función se pueda montar, o sea como tal, debe de estar, este, a la banda, o debe de haber una comisión. Bueno, sí, sí, este, pues vamos, bien sabido por todos, que para que las funciones se puedan hacer, siempre tiene que estar por el medio de la, la comisión de lucha libre, ya sea en el Estado de México, o en los diferentes estados, por medio, pues vamos, de sus, de sus comisionados, entonces, desgraciadamente, pues vamos a estos, personas, a veces que hacen eventos, obvio, la comisión muchas veces, pues no se entera de, de dichos eventos, creo yo, lo único sería, nada más, que los señores, chequen verdaderamente, a los luchadores, y que los vean como tal, para que realmente vean, si están capacitados, para poder empezar a ver, todas las vidas de un cuadrilátero, eh, la solución, pues vamos, está, está en ellos, en que terminen con todos, estos, este, pseudo luchadores, y que dejen a los que realmente amamos, a la lucha libre. No, y realmente que la comisión, o los mismos programadores, promotores, o gente que se dedique a hacer funciones, pues realmente le dé el valor al luchador, ¿no? Así es. El respaldarlo con una, una atención médica adecuada, para que no pasen desgracias, que últimamente han estado ocurriendo, en nuestro medio. Bueno. Este, la pregunta para ambos, todos venimos de una familia, todos tenemos un impulso, un apoyo, ¿qué podrías, qué mensaje podrías mandar a tu familia? Bueno, yo el mensaje que les daría es, gracias a mis padres, desde hace rato, gracias en general a toda mi familia, que me ha soportado, y me ha aguantado por tantos años, gracias a mis hijos, por haber, este, por seguirme aguantando, tener esas ausencias, pero que yo se los dije, tarde o temprano, las van a haber recompensadas, seamos sinceros, nosotros desgraciadamente, la lucha libre no es para toda la vida, el cuerpo nos cobra factura, todas esas lesiones, que nosotros tenemos a los 22, 23 años, ya cuando somos mayores, pues empiezan a molestar, al menos, al menos mi idea es, retirarme, en mis, en mis plenas facultades, mentales y físicas, en el momento, en verdad, en el momento en que yo vea, que el profanador, ya no puede caminar arriba de un ring, el profanador dirá, Dios, no digo yo, si tal vez quede ahí, una, una herencia, posiblemente, no con mis hijos, porque ellos, es decir, que la lucha libre no les gusta, pero a lo mejor, puede ver que por ahí, llegue a haber algún sucesor, y que más puedo decirles, gracias a toda esa afición, a todos mis compañeros, que siempre han confiado en mí, aquellos promotores, que siempre han pensado, y confiado en mí, y que ellos siempre han visto, que yo nunca los he defraudado, y que saben, que el profanador donde se pare, es calidad y rudeza. Pequillo Cráneo, ¿Algún mensaje que les puedas brindar a tu familia? Yo, lo único, lo único que les puedo decir, yo creo, a toda mi familia, es que gracias por por ese apoyo, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis sobrinos, por, 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 ¿cómo se dice? Pero, que se destrabe, que se destrabe. Bueno, pues dame el ánimo, para seguir en, cada día, en mi trabajo, en mi experiencia, bonito deporte, y yo así como dice mi pareja, yo creo que todo tiene un principio y un fin, y este, ya, pues algún día tenemos que dar, que, decirle adiós, y, ya lo que Dios quiera, pero mientras, vamos a seguir sacando chispas, donde nos paremos. Así es. retomando lo que es la sección, de lucha libre, mitos y verdades, el profesor Marcos, tenía una sección, que se llamaba, o se llama, sobre el pasillo, pasillo de la muerte, pasillo de la muerte, que nos puedes comentar tú, acerca de, de tu andar, del vestidor, hacia el ring, bueno, alguna experiencia, que nos puedas comentar, algo, no sé, chusco, algo, no sé, desagradable, algo que puedas compartir, algo que puedas compartir, de vestidora, hacia el ring, o arriba del ring, o del ring, bueno, porque yo conozco algunos, que llegan sin máscara, ¿no?, y luego se acuerdan, y se regresan. Ay, ya me está viendo, me está viendo, para mí, que estaba usted ahí, junto a mí, cuando me pasó eso, sí, en efecto, eso sucedió, este, justamente, el domingo, ah, no, sucedió justamente, ahí en la arena, López Mateos, en el evento, íbamos ya a subir, ya no se veía mucho a nosotros, pues ya, es hora, vámonos, muévanse, iba caminando, bueno, bajé del vestidor, regresé, por algo, X resuelve, me quité la máscara, abrí la mochila, guardé algo, me bajé, empecé a caminar por el pasillo, llegué a la entrada de, ya para subir casi al ring, y en ese momento, cuando iba a entrar, ya justamente iba a cruzar, para subir ya las caderas, y entrar al pasillo, ya para, para encaminarme al ring, me gritó uno de mis compañeros, oye, profanador, y volteo, digo, ¿qué pasó? Dice, ¿qué no piensas subir con máscara, o va a subir así desenmascarado? De repente, pues así, por antes, tú y me toco la cara, y digo, ay, caray, mi máscara, regreso a los vestidores, pero en el andar de la prisa, de querer bajar, bueno, lo se conoce en la arena López Mateos, hay unas pequeñas escaleras, para subir y bajar, en el andar, doy el paso, se me fue el avión de las escaleras, suelo, fui ahora hasta el piso, de hecho, habían por ahí unos camarógrafos, que me dicen, eso, óvese, ya nada más la verdad del golpe, yo no sabía si ya taparme la cara, correr, sobarme, reír, reírme, llorar, ajá, así es que, pues como pude, a gatas avanzo, me levanto, corro al vestidor, tomo la máscara, ya regreso ya enmascarado, y sí, pues los fotógrafos atascados de la risa, ¿no? Yo no sé si de la máscara, o del golpe, pero sí, sí es algo, algo muy, mucho eso que pasó ahí, este, y ese pues es una, es una, nada más, ¿no? De muchas que, que durante toda mi vida, en los diferentes cuadriláteros, de los diferentes estados de México, este, pues hemos, hemos vivido, ¿no? ¿Usted, pequeño, cráneo, alguna experiencia que nos pueda compartir, sobre su pasado? Bueno, para mí, yo creo que cada alguien tiene su, experiencia diferente, y sinceramente, para mí, mi experiencia que siempre, es algo, bonito, y que me llena siempre de satisfacción, es entrar a una escuela, y en especial estar en el vestidor, porque es algo, que la verdad, no hay como, como describirlo, cuando llegas con tus mochilas, te sientas, dices a los compañeros, te empiezas a cambiar, y, ya cuando vas, ya cuando sigues, te encuentras rumbo al ring, es algo bonito, lo que, la verdad, es algo, es unión. Le mandamos un saludo, a nuestro amigo, Mauricio Ramírez, que no puede estar aquí presente, con nosotros. Mucho gusto, Mauricio, un saludazo, pero, de, de tu pasillo, de tu vestidor, hacia el ring, alguna experiencia que hayas vivido, no sé, que te haya salido una miradora, y te haya torteado. Y de verdad, bueno, pues mi experiencia, cuando salgo del vestidor, rumbo al pasillo, hacia el cordado, pues la verdad, pues es este, son, son los aplausos, son, es el apoyo del, del público, la verdad, es algo bonito, o sea que, es algo quingón, la lucha libre. ¿Pero qué te ha pasado, compadre, algún amigo, tal vez que te hayas vivido? Alguna torteada, algún perisco, algún... No, 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 nada más lo que me ha pasado, es que una vez me pusiera en un cajón aquí, mi máscara, y se lo tiene que así, autografiar, pero estaba mi señora. Mi amor, fuera mentira, Profanador, la afición ruda, el piscónico. La afición ruda, ha crecido demasiado, sí, ¿qué prefieres? Aplausos o mentadas. Bueno, yo te puedo decir que para mí, ahora sí que se va a oír raro, para mí, el mejor aplauso, que puede tener el público conmigo, es una mentada. Discúlpame mamá, señora madre, perdón, perdón que te lo diga. La corra la saluda. Ah, gracias, amable, sí, pero creo yo, creo yo que sí, en efecto, ya actualmente en la lucha libre, ya el público se inclina mucho por el bando rudo, ¿por qué? Pues simplemente que el bando rudo es lo mejor. Ajá. Lo que pasa es que ya entendieron, porque antes no sabían. Sí, exactamente, antes, antes, arriba, 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 somos lo mejor. Sí, en efecto, antes la gente era mucho de apoyar al bando técnico, pero ya de unos años para acá, la gente pues ya abre los ojos, ya se da cuenta, que los verdaderos luchadores, somos los rudos, que los verdaderos luchadores que ponen el ambiente, sobre el rinco, la gente, haciendo todo lo que es el trabajo, realmente somos nosotros, los luchadores rudos. tan así que se os puedo asegurar que esos técnicos no existirían si no existiera un buen rudo junto a ellos para que un técnico pueda lucir, debe de estar un excelente rudo junto a ellos y en efecto, cada mentada, cada ciudadana que nos da el público cada seña que nos hacen, para nosotros o bueno en especial para mí quiere decir que mi trabajo lo estoy haciendo de maravilla y que cada día nos hace más fuerte exactamente, cada grito, cada mentada, cada seña hacen que este rudo de Tijuana siga creciendo bueno entonces yo ya ni le pregunto a Pequeño Cráneo que prefieres si las mentadas o los aplausos mejor te puedo preguntar algo tu ídolo fuera de la lucha libre algún ídolo que tengas que no sea luchador profesional yo creo que ahorita, en este caso soy mi mamá y este, creo que ¿por qué hace trabajo para ver? ¿lo oye en vivo eh? no, pero le preguntaron que algún ídolo hay un ídolo, un ídolo, un ídolo solamente yo un ídolo yo, nada más yo a ver Meli, repítela por favor repítesela por favor mejor hay que checar que es lo que tiene esto por favor a ver compadre, pon la atención usted nos comentaba acerca de una experiencia que tuvo cuando entró a una arena que le pusieron un calzoncillo ah si, no, 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 no lo que pasa que allá por el rumbo de Naucalpan un saludo a todos mis amigos de la arena Naucalpan lo que pasa que fue en una de mis presentaciones yo tenía mucha porra, mucha sangre y en aquel tiempo, digamos, ponía un pulcillo así unas cabezas, digamos en eso, entonces en eso yo iba hacia mi combate cuando de repente me paran a un autógrafo y yo cuando me puse también para una foto llega una cara por atrás y que después nunca, no era así bueno, bueno, bueno y la verdad pues me lo tiene que llevar a mí porque te gritaban compadre, tipo boxing ah si, me estaban confundiendo con King Boxing mucho amigo profanador tu ídolo fuera de la lucha libre no sé, algún jugador bueno, hablando de otro deporte bueno, sobre otro deporte pues yo creo que uno de mis ídolos pues siempre, bueno, a mí otro deporte que me encanta mucho es el fútbol este y uno de mis ídolos pues odiado y amado al mismo tiempo el gran Cuauhtémoc Blanco ese señor para mí toda una institución ya bueno, actualmente retirado pero toda una institución el señor yo siempre lo dije ese Cuauhtémoc Blanco tenía que haber sido luchador y rudo porque realmente él siempre fue un rudo en la cancha era un técnico con el balón pero realmente en la cancha un rudo bueno, tenemos al aire al profesor Bad Boy que quiere darle unas palabras adelante profesor pues nada más es una vez a mí especial por el éxito y para nosotros todos los compañeros un saludo muy afectuoso para todos los compañeros que están ahí que se acuden que la lucha libre es lucha libre y hay que necesitar la lucha clásica así es, así es profesor Bad Boy un saludo y un fuerte abrazo de antemano y en efecto esa opinión yo la comparto con usted un luchador no nada más es subir y golpear sino primero hay que demostrar las bases a ras de lona enseñar lo que es llaveo contra llaveo y de ahí se deriva todo lo demás claro que sí eso es lo que no hay que perder en la línea y yo creo que todos están capacitados y han tenido buenos maestros para poder enseñar lo que verdaderamente valen y solamente es una manera para poder seguir teniendo la lucha libre adelante y que sea la número uno en todo el mundo como siempre lo ha sido muchas gracias por su llamada profesor y sabe que tiene usted aquí las puertas abiertas es un honor poder escucharle y pues aquí estamos dándole el duro al apoyo a la lucha libre le agradezco su llamada igual es de profesor cuídese muy que Jesús lo bendiga un saludo al profesor y claro profesor vamos a empezar a poner de nuevo el estilo el estilo viejo el estilo de ras de lona lo vamos a empezar a poner lo vamos a empezar a implantar para ver si es cierto que esos luchadores que dicen ser estrellas realmente siguen trabajando ese ritmo pues este tuvimos en la línea al profesor Bad Boy al cual le mandamos un saludo y muchas gracias por el apoyo que siempre nos ha brindado una persona 100% profesional en lo que es su trabajo una persona que siempre ha estado apoyando a la gente nueva enseñando los valores reales de la lucha libre que es la intercolequia la lucha rara de lona y pues bueno esperamos que un día venga aquí a visitar este programa estas nuevas secciones y estos nuevos conceptos de la lucha libre tú nos comentabas quién es tu ídolo o sea que no sea fuera de la lucha libre algún deportista como nos comentaba nuestro amigo propagador que su ídolo era sin cuello con tema blanco el pequeño cráneo a ver cuéntanos la verdad yo así no tengo ídolos aquí de fútbol pues quién será el ídolo pues mídolo hasta aquí en este momento es mi culpable hasta tú pues gracias para mí que tiene otra cosa yo creo que hay que hacerle su antídopina al pequeño cráneo no señor Memphis lo que pasa que vengo un poco distraído porque vengo llegando de Japón no ha dormido el cambio de horario todavía no se adapta no ha dormido y la verdad pues está un poco cansado y está enamorado sí de mi señora sí y las gueras que dijiste ahorita compadre es esa parte profanador si no hubiera sido luchador profesional tú hubieras sido tú hubieras sido pues bueno creo yo que de no ser luchador profesional si de cuestión deportiva se trata pues yo creo que me hubiera encantado ser futbolista pues gracias a Dios pues la cuestión bueno el que me conoce este sin esto y me ha visto en un campo jugar pues siempre me han dicho que que de no ser luchador hubiera sido futbolista gracias a Dios pues se me da y hubiera sido eso yo creo que yo creo que futbolista y a que futbolista mire yo comentaba ahorita aquí al compañero Memphis que a Cuauhtémoc Blanco yo creo que ese es mi uno de mis más grandes ídolos en el fútbol se lo comentaba y se lo repito yo le que no no solo por la cuestión técnica que tiene sino que realmente era un rudo en la cancha así es y usted pequeño cráneo que le hubiera gustado hacer en caso de nada haberse dedicado a la lucha libre profesional ok no se vale compadre no es que le hubiera gustado dormir ¿dormir? ceroso ¿qué le pasa? a ver es que viene con el idioma este yo creo que si le va a tener que hacer unas enchiladas a la profanadora no 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 es que si pica para que se despierta yo tengo hambre para que jadee un poco y para que siente un poco más en el programa bueno nos comentaba el profesor Bad Boy la llamada antes de que lo pasáramos al aire que hubo un problema que en una arena lo querían clonar que afortunadamente ya habló con los encargados de la arena y que afortunadamente ya se ha acabado todo y pues que lo invitaban como pues para que fuera a ver que no había ningún ningún clon ¿no? como ya ven que hay tantos en este medio sí, sí, sí lo siento vale, compadre yo creo que ahorita desgraciadamente ahorita en las arenas programas y la verdad dicen que van a llevar a tal y tal y tal y la verdad pues llevan a puros clones yo creo que eso no se hace lleven a los verdaderos y a los originales y sí y sobre todo creo yo por más que nada por respeto una a la afición que la afición no es tonta señores a la afición no la duermen cualquiera cualquier personita piensa que montándose un equipo el equipo no va a ser luchador y no señores para ser un luchador hay que tener carisma con la gente porque realmente la gente señores es la que nos da o el triunfo o nos entierra y pasando bueno y retocando un poquito ese tema se da desgraciadamente actualmente mucha mucha cuestión de la clonación de personajes sobre todo pues bueno personajes de las estrellas de las de televisión o personajes que tienen algún nombre famoso muchas veces yo conozco el caso y he visto que de repente se salieron como 20 parcas 20 parquitas y ya cualquier luchador que llegara y yo lo veía uno y se vestía y decía carajo la actora es la parca 2000 parca 3000 no sé yo creo que como el señor tuvo fama en aquel entonces donde se encuentre Alberto y en paz descanse todo el mundo lo quiso clonar y de repente surgieron parquitas por todos lados y es por mencionar alguno hay muchos nombres creo yo también no es tanto clonar siempre y cuando lo mejor no tenga el permiso de la persona que portó el nombre tal vez hay muchos compañeros que portan otros nombres pero digo yo siempre y cuando tengas permiso realmente ya sea del dueño o de la persona que lo portó y que realmente te avale como tal entonces creo que no hay ningún problema bueno y como se puede regular esa situación de los nombres como se puede hacer porque hay tantos luchadores hay algún patrón hay algún censo pues bueno creo yo que aquí la única forma de poder controlar todo esto de los nombres pues es derechos de autor no hay más derechos de autor pues vamos cada quien llega y puede registrar su nombre y entonces ahí creo yo sería un buen punto y aplicarlo persona que uno ve a trabajar con su nombre pero realmente aplicarlo así como dicen las de la ley para eso existe bueno existe la justicia demandas y realmente que sería bueno aplicarlo con las personas que están clonando y usurpando nombres meterles un castigo ejemplar para que todo esto se cabe creo yo que derechos de autor es lo único y sobre todo creo yo que la comisión debe de aplicarse en ese sentido si la comisión llega y se da cuenta que la persona no tiene el derecho de poder portar ese nombre desde ahí empezaríamos a acabar con todos estos clones mire ¿qué pasa cuando la comisión no está presente en los eventos? pues bueno aquí creo yo cuando no hay comisión pues no hay más que creo yo el promotor o por qué no incluso hasta los mismos compañeros a mí lo personal me ha tocado trabajar en lugares en donde yo he llegado y he visto compañeros bueno que se promocionan a compañeros de repente llevo yo y yo veo que no son realmente los originales y sí la verdad sí de repente a lo mejor sí me paso porque me planto y me pongo y en verdad dado que se quitan el equipo y que se quitan la máscara y no suben porque ellos no son los originales si me ha pasado que ellos me han demostrado que tienes un permiso o una licencia por parte del portador original no hay problema pero yo he llegado a bajar del ring a luchadores que se ponen a usurpar y como dices tú definitivamente la gente no la haces tonta ellos conocen a un luchador y conforme lo van siguiendo en su trayectoria luchística pues siguen todos sus movimientos y parece mentira pero se les queda agradar tu manera de lucha que cuando usurpan tu nombre te se dan cuenta que no es sí exacto la gente la gente es muy inteligente la afición realmente conocedora de la lucha libre es tan observadora tan observadora que te ve tu forma de caminar tu forma de desenvolverte en el ring tu forma de actuar que si levantas una mano que si levantas otra que un pie la voz la voz el castigo que te haces las pompas las pompas desgraciadamente a mí las pompas me presionarían si fuera otro personaje ¿verdad? dirán es payasito de esquina así me dicen payasito de esquina para los que no me conocen cuando gusten y ya tienen otro motivo para seguir al profanador escuchan se está cobriendo bueno sí porque yo creo que deberíamos de hacer un censo de cuántos luchadores hay y cuántos hay repetidos ya no les llamamos clones están repetidos y pues hay que darles pues hay que ver que tengan creatividad para sus nombres sí sobre todo perdón porque yo creo que de todo esto es como de repente moda yo recuerdo muy bien cuando empezó bueno cuando surgió el nombre de Mr. Niebla igual de un gran luchador una gran persona también excelente persona y un gran amigo cuando él surge o el personaje de Mr. Niebla ya por los rumbos de la avena Naucalpan de repente se soltó una camada grande de Mr. Mr. Black Mr. Relleno Mr. Papitas Mr. todos eran Mr. posteriormente luego pasa yo creo que la emoción de los Mr. empiezan a salir los Black y todos son Black ¿no? ahora y así pues hay una infinidad ¿no? de nombres como dice Jolly que están repetidos los Flyers los Flyers X hay una infinidad creo yo que es donde se tendría que llevar pues un buen consenso de realmente los nombres y ver qué características tienen y pues vamos existen tantos tantos nombres que puedan trabajar pero pues vamos finalmente seamos sinceros no es tanto el nombre con el que con el que tú trabajes sino realmente la persona que lo desenvuelve y perdón que te haga este comentario a lo mejor se va a escuchar un poco grotesco lo que les voy a decir ¿puedo decirlo? es un poco grotesco es un comentario que me hizo también otro gran luchador y profesor que le mando un saludo donde te encuentres este Torbellino el buen Tony este hermano del Arcángel donde te encuentres Tony Tijuana un fuerte abrazo un saludo revolucionario él me decía tú te puedes poner si quieres el nombre Juan Cacas y subir a luchar y desenvolverte bien y al río y la gente te va a seguir te puedes poner el hijo del santo y si eres una piedra va a ser una piedra y no vas a salir de ahí o sea entiendan a todos los compañeros el equipo el nombre no hace al luchador el luchador es el que hace al nombre y ahí se los dejo para unas personitas en especial que si quieren echar un paquetote encima piénsenlo porque no lo tienen fácil pues ya saben bueno yo estoy cañón este mi pequeño cráneo ¿qué opina de esta situación? ¿qué opino de esta situación? ¿los chilaquiles están picados? ya habla habla están muy 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 ricos los chilaquiles ¿eh? sí luego los chilaquiles las saladitas son horneadas perdón disculpen aquí al parejito estamos hablando de cosas realmente se le sale con cosas ¿verdad? me están preguntando ¿qué opina de esta situación? ¿qué opinas de los clones en la lucha libre? y de todo este consenso que no hay porque si hay un censo para la cuestión electoral del país porque no hay un censo también eso es lo que deben de ver las comisiones tanto de la comisión del BF como la del Estado de México en cualquier comisión creo que las comisiones yo creo que deben de ver y aparte yo también quiero pedirles a todos los comisionados a todos los promotores que acabemos con esta corrupción de clones yo creo que una función buena solo con los originales con los efectivos luchadores bueno ya nos acercamos a la hora de la dios Juanador algo que quieras agregar a esta entrevista pues bueno simplemente nada más recordarle a la gente y repetirlo la gente es conocedora y la gente huele en donde hay buenos espectáculos que no se dejen engañar que no se dejen apabullar vamos por carteles porque también esta es otra cosa importante que me ha pasado constantemente que piensan que porque uno no es luchador de televisión uno no es luchador profesional señores nosotros para poder subir a un ring tenemos una licencia y esa licencia nos avala como luchadores profesionales y años de entrenamiento y años atrás años y años de entrenamiento y en serio tocar puertas y puertas y puertas para llegar a encontrar una oportunidad simplemente nosotros también somos luchadores profesionales que no estemos de repente en televisión bueno es otro caso y es diferente simplemente nosotros vivimos para la gente y somos para la gente y esto se los digo en especial ya volvió por mí mientras la gente me la siga aumentando el profanador va a seguir existiendo y solo quiero recordar que mañana en punto de la una de la tarde nos vemos en Santa Cruz Zataclan todos ahí los veremos también vamos por esa dinastía Alvarado tal vez en esta ocasión se me escapan pero los volveré a topar y los encontraré y los volveré a humillar como siempre un saludo a todos nuestros fans de la pista Padillón que también mañana nos vamos a ver por allá bueno algo que quieras agregar bueno pues por mi parte yo les quiero dar las gracias a ustedes por ser los nuevos invitados en esta nueva etapa del programa Lucha Libre Mitos y Verdades yo les agradezco este es un legado que me dejó mi amado esposo que desde el cielo en la arena celestial nos guía y que nos ilumine para que sigamos con este proyecto tan importante que con todo cariño él lo realiza para todos y sobre todo pues en realidad bueno de mi parte y de mi pareja pues deseamos que esto sea el comienzo de una nueva etapa y espero que nos inviten y como dicen renovarse o morir y creo yo que lo estás haciendo muy bien estás renovando estás metiendo buenas cápsulas buenas etapas y creo que esto va a ir poco a poco formando y por qué no llegar a ser algo más grande aquí yo he visto que bueno en la etapa anterior tú traías pues desde chavos que iniciaban hasta estrellas del pancracio vuelvo a repetir no tanto de televisión pero estrellas independientes que es lo que somos nosotros y que en verdad muchas veces ahí señores es donde encuentran la calidad entre los independientes claro de hecho el domingo estuvimos presentando una función de lucha ahí en el centro con los traseadores de calzado y estuvo pues estrellas de la empresa del consejo y toda la base fue de luchadores independientes y todos con muy buena calidad y todo nada más que pues afortunadas afortunadamente la empresa pues tiene la plataforma de sus televisores eso exactamente es muy importante cuando uno tiene esa proyección a lo mejor uno ha tenido revista periódico pero es muy importante la televisión y eso yo no sé yo se lo dejo a la gente hay veces que no sé si la televisión es buena para la lucha libre o es mala para la lucha libre ya se encargará aquí Memphis o Yoli o quien se encuentre con otros compañeros a lo mejor se debe dando auge a esto si la televisión es un bienestar para la lucha libre o es un malestar para la lucha libre y cuál es tu opinión ya que tocas el tema este profanador cuál es tu opinión acerca de eso bueno para mí en lo personal para mí la televisión es yo creo que un mal para la lucha libre un mal ¿por qué? porque pocos pocos luchadores que son vamos o que pertenecen a las empresas y que son contados son los que tienen esa proyección y hay mucha calidad dentro de los independientes que realmente está desaprovechada y les digo que realmente la televisión hace un mal ¿por qué? porque sinceramente dicen oye dirá una arena no mejor aquí nos quedamos lo vemos en la comodidad de la casa vemos la tele y les reciba toda esa gente que no asiste a las arenas eso que implica pues sobre pocas entradas o entradas muy bajas en las arenas menos dinero que ingresa a la empresa o a donde el promotor nos contrata y eso donde se ve reflejado pues en nuestros sueldos en nuestras garantías claro ajá entonces yo creo que de repente la lucha libre como dicen siempre la lucha en vivo se vive mejor ya lo oyeron pues muchas gracias pequeño cráneo te agradezco la visita un gusto un gustazo haber estado contigo y compartiendo estos minutos y les recordamos la lucha libre en vivo se vive mejor en pista pabellón recuerden señores la lucha libre en vivo se vive y se disfruta mejor asistan a las arenas lleven a sus hijos y pues que más en las arenas independientes donde tienen el contacto el acceso directamente con el luchador y se pueden tomar fotos porque luego en muchas empresas les cobran hasta el 200 pues la foto otra cosa antes de que nos vayamos se acerca el 10 de mayo quien sabe quienes van a estar aquí sentados en la mesa algún mensaje que quieras aprovechar pues bueno en especial mi señora madre sabes ma que te quiero mucho que para mi eres una parte importante en la vida gracias a ti soy lo que soy en este momento te mando un fuerte abrazo un saludo y un beso enorme y en general a todas las mamás y mamacitas del mundo porque no les mando un fuerte abrazo de su amigo el profanador el rudo número uno de Tijuana y arriba Tijuana pues yo aprovecho también el espacio para mandarle una felicitación a mi madre un beso marirena que quiero mucho y como dice el profanador a todas las madres y mamacitas del mundo un saludo de su amigo memphis igual a mamá ya sabes que me quiero mucho cuídese y que viva la lucha libre bueno amigos esto fue lucha libre mitos y verdades su amigo memphis los saluda hasta pronto y su amigo el profanador un fuerte abrazo a todos y arriba los rudos hasta la próxima gracias gracias